Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo. En esta ocasión te hablaré sobre cómo crear una cuenta de Yahoo Mail sin número de móvil. ¡Acompáñame! No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses. El enlace directo estará en la descripción del video. Yahoo Mail es el servicio de correo electrónico gratuito de Yahoo, el cual es uno de los mayores proveedores de email de internet actualmente con millones de usuarios registrados. Si te interesa utilizar este correo para enviar y recibir mensajes de tus contactos, es necesario que crees una cuenta, ya que a través de ella podrás acceder a la plataforma y manejar las diversas funciones que posee. Si no sabes cómo o qué hacer para crearla, te diré los pasos que tienes que realizar para que puedas abrirla fácilmente. Pero antes de empezar, debes saber que necesitas tener un número telefónico activo, ya que no es posible registrarse sin uno, debido a que este servicio de correo lo solicita para comprobar la identidad del usuario que se está registrando. Si posees un número de teléfono, lo primero que tienes que hacer para iniciar es entrar a Yahoo Mail mediante la dirección web que verás en pantalla. Cuando hayas ingresado, ve a la barra inferior y haz clic en la opción crear una cuenta. Ahora en esta sección tienes que insertar los datos que te solicita la plataforma, como tu nombre, apellido, nombre de usuario, crear una contraseña, la cual utilizarás para acceder a tu cuenta, tu número de teléfono, tu fecha de nacimiento y tu género. Este último es opcional, ya dependerá de ti si deseas colocarlo o no. Una vez hayas terminado de agregar cada información, pulsa en el botón continuar. Ahora bien, en este paso la plataforma te indica que necesitas comprobar tu número telefónico, por lo que debes presionar en enviar un código de verificación por mensaje de texto, para que así tu teléfono lo reciba. Cuando éste llegue mediante un SMS, insertalo en dicho campo y seguidamente haz clic sobre verificar. Si lo has colocado de manera correcta verás un mensaje en pantalla diciendo que tu cuenta empezará a crearse. Luego te aparecerá un sector en el que te dan la bienvenida a Yahoo e indicándote que puedes iniciar sesión desde cualquier lugar. Para que logres acceder solo presiona en el botón listo y rápidamente entrarás a la interfaz de tu cuenta, donde podrás ver los emails recibidos desde el buzón, los que envíes desde la carpeta enviados y otros más mediante los diferentes directorios que están a disposición. Si quieres enviar un correo tienes que hacer clic en la opción escribir, ubicada arriba del lado izquierdo, insertar la dirección de email de la persona a la cual deseas enviárselo, colocar un asunto, escribir el mensaje que quieres pasar y luego presionar sobre enviar para que éste lo reciba. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!